Aprendices e instructores del SENA asociados a la industria audiovisual participaron en el festival de cine hecho con celulares haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales de comunicación y difusión. En el evento participaron 480 aprendices, 20 instructores y funcionarios del SENA, entre subdirectores y coordinadores académicos de los centros que imparten formación en contenidos audiovisuales a nivel nacional. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que ese chino volviera por aquí otra vez? Y en esta cuarta versión del festival, la regional Boyacá ganó la categoría Mejor Afiche portada con el cortometraje En Mis Zapatos y cabe resaltar que Oriana Piñeros, aprendiz del técnico audiovisual de la regional Bichada, fue nominada en la categoría Mejor Crónica con la obra titulada Peja Evo, un comedor por la paz. Pero, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, mire esta belleza. Para la entidad este propósito es todo un reto, pero a la vez es una oferta pertinente al mercado laboral, dirigido a empresarios, productores y creativos. Prueba de ello son los más de 50 cortometrajes creados por aprendices SENA y que hacen parte de la economía naranja.